En la clínica Viñó ofrecemos tratamientos de ortodoncia adaptados a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. Previo a un estudio esquelético y dental, le explicamos a cada paciente el plan de tratamiento y las posibles opciones. Entre ellas encontramos la ortodoncia funcional. Es para los más pequeños de la casa. Se realiza en edades tempranas para prevenir y corregir las malposiciones esqueléticas. Se realiza sobre todo en pacientes en crecimiento. La ortodoncia fija nos va a permitir corregir las malposiciones dentales, bien sea con brackets metálicos, brackets de zafiro que son mucho más estéticos o brackets de autoligado. Estos últimos nos van a permitir acortar el tiempo de tratamiento y disminuir o incluso eliminar en muchos casos la necesidad de extracciones. En pacientes adultos el tratamiento de elección en los últimos años es la ortodoncia invisible ya que nos permite corregir maloclusiones y malposiciones dentales de una forma mucho más discreta y cómoda para el paciente. En casos muy complejos podemos ayudarnos de técnicas auxiliares como puede ser la colocación de mini implantes para tracción esquelética.